¡Hola, coleguillas! Hoy en Que Divertidos de Aprender os traemos un cuento terrorífico. ¡Bienvenidos! ¡Ya empezamos! Nuestra amiguita Peppa Pig creía firmemente en la existencia de los fantasmas y al acercarse la noche de brujas o Halloween solo quería salir a buscar golosinas con la esperanza de encontrar un terrorífico o fantasma para pasar un buen susto. Sobrará decir que Peppa era amante de los cuentos de terror. La noche del 31 de octubre se disfrazó y con sus amiguitas se fue a conseguir muchos dulces y caramelos y tal vez alguna aventura. Cuando volvió a casa, después de cenar y de quitas el disfraz, buscó un buen escondite donde guardar todas las golosinas que había recolectado, procurando, eso sí, que nadie la viera, porque no quería compartirlas con nadie. Pronto se durmió. A medianoche, un ruidito la despertó. Asomó la cabeza por encima de las sábanas. ¿Y cuál sería su sorpresa al observar lo que había a los pies de su cama? ¿Sabéis lo que era? Era nada más y nada menos que ¡un fantasma! Todo blanco se deslizaba flotando. Peppa observaba atentamente y casi sin respirar. De repente, el fantasma desapareció de su vista. Por la mañana, corrió a contárselo a su familia lo que había ocurrido la noche anterior. Su madre intentaba convencerla que habría sido un sueño, pero Peppa logró que sus padres subieran con ella hasta su habitación. Una vez allí, Peppa les enseñó en dónde la había visto y ¡oh! ¡sorpresa! Su escondite había sido saqueado. Ya no estaban allí sus caramelos, ni sus chocolates, ni sus galletas, conseguidas con tanto esfuerzo la tarde anterior. ¿Habría sido el fantasma? ¿Los fantasmas comen chocolates y golosinas? Hoy, 22 años después, Peppa aún no conoce la respuesta y los científicos no han podido confirmar en qué consiste la dieta de un fantasma. Lo que Peppa sí sabe es que si aquel día hubiera compartido sus dulces con sus papás y su hermano George, no se habría quedado sin ellos. Así que, este Halloween, compartid vuestras chuches con quien podáis. No vaya a ser que vuelva el fantasma y se los coma. ¡Colorín colorado, este cuento de miedo se ha terminado! Bueno chicos, espero que os haya gustado este cuento terrorífico de Peppa Pig. Y, como todos los cuentos que cuento aquí en qué divertirse aprender, este también tiene su moraleja. Y es que hay que compartir, chicos, hay que compartir con nuestros amigos, con nuestra familia, las cosas que tenemos. Porque en este cuento, Peppa, por querer comerse todas las chuches ya sola, sin querer compartirlas con sus papás, ni con su hermano George, al final viene el fantasma y se las come. Entonces, si lo hubiera compartido, pues habría comido algo. Así que, chicos, tenéis que compartir, ¿vale? Con vuestros amigos, con vuestros hermanos. Tenéis que compartir las chuches. Bueno, en este caso las chuches o cualquier cosa, ¿vale? Hay que compartir. Y no será valencioso. Así que, si os ha gustado este vídeo, dadle a me gusta, compartid con vuestros amigos. Y ya sabéis que si no os queréis perder ninguno de nuestros vídeos, suscribiros a nuestro canal. ¡Hasta la próxima, amiguitos!